Esta vez las cosas no se dieron, como se da siempre Esta vez, y por primeras, el juego no es igual Esta vez no se de eso quien tenga que cambiar la gana Los 30 principales Tengo que pedir perdón, los 30 principales Esta vez no he sido yo, y te juro me arrepiento Y no creas que encontré placer en olvidar tu piel Y sofrí el fracaso en otros brazos Y ahora tengo que decir lo que dijiste tú Amor perdóname Yo soy tu amor infiel, porque no fuiste fiel Si pude perdonar, amor perdóname Si pude perdonar, amor perdóname 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 Cantemos y olvidar, que aún se puede dar Seremos dos valientes Frente a mi amor infiel, que aún se puede dar Amor perdóname No soy tu amor infiel, porque no fuiste fiel No soy tu amor infiel, porque no fuiste fiel Si pude perdonar, amor perdóname Amor perdóname Perdóname, perdóname